El nuevo bloque con las palabras de los integrantes de la Sachera, estoy hablando del Cóndor, de Joaquín, que son chicos que estaban por ahí precisamente a la espera de que todo esté en orden, hay mucho protocolo que respetar, se veía precisamente no solamente la ansiedad o los nervios por lo que es el subir al escenario y por estar nuevamente en contacto con el público, era un poquito de todo y estaban realmente con muchas ganas y entusiasmo de poder realizar ese encuentro con la gente y nos lo expresaron en sus palabras, en sus términos, además de que nos contaron un poco de lo que es este disco nuevo que sin duda para todo músico o artista es de una significancia importante. Bueno, lo vamos a escuchar en las palabras de ellos, como así también los seguimos mirando y disfrutando arriba del escenario. Del Teatro de la Casa, por Tiquetal Show, La Sachera. Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma. Soy fantasía constante, la voz, el eco y la tarde, la voz, el eco y la tarde. A donde grillos y estrellas se vuelven una ilusión. Teatro de la Casa, por Tiquetal Show, La Sachera. Soy un año y un mañana, solo un perfume en el aire. Taño en lo agregre en las almas Te ronagreste es mi carne Te ronagreste es mi carne Y un triste arrullo de urpila Agita mi corazón Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo Y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego Baila un malambo de fuego Cuando en mis párpados arden Las rubias trenzas del sol Achando al monte del tiempo Desgajo en rima y poesía Tierna plegarias que anijan En alas de algún silencio hay En alas de algún silencio Tierra desde el sentimiento Por donde va mi ilusión Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo Y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego Baila un malambo de fuego Cuando en mis párpados arden Las rubias trenzas del sol Soy un latido en la tierra Tal vez un pájaro un alma Tal vez un pájaro un alma De un viejo violizachero Don Sixto quiso sacarle A San Naviño a su quicho A pactar en cualquier parte Humildemente cantando Del corazón de invierta Tus duras que tienen la muerte En sus copias se encierra Los juzgos y los juzgales En sus años florecidos En enamorando al su ayuyo Que en su violencia ha dormido Son coitas chacareras Y son coesas lavineros Corazón de chacareras Corazón San Naviño ¡A que falta! Reflejoso de su infancia El quicho con que habla y canta Mensaje de campesino Reflejoso de su añoranza Sonoro, violín silvestre Corazón de chacarera Siguen sonando tus cuerdas Iluminando tu estrella Con el latín de su pecho Están sonando tus encerros En la espesura del monte Y en el alma de San Mariño Son coitas chacareras Y son coesas lavineros Corazón de chacareras Corazón San Naviño Corazón de chacareras Era que por el tiempo En el que venimos Esperando este momento Ha sido como jugar En el mismo equipo Y saber como debía hacer la cosa Y mirá El disco ha salido En octubre del 2020 Y de ahí era como que Bueno Presentarlo Presentarlo Pero no había donde presentarlo Así que seguir pensando Bueno ¿Qué hacemos después del disco? Y sin haber presentado el disco Con unas presentaciones ahí Más o menos En marzo Como que estaban En la sala de la Tice Este Y ¿Cómo es? Sí Básicamente El repertorio Se ha terminado de formar Entre lo que es el disco Y vos sabes que ayer Hemos estado tocando En la niña tuya Y bueno Vos has visto que las peñas Por ahí te piden más Fervor Y la gente quiere bailar Entonces bueno Hemos hecho unas canciones Del cancionero popular ¿No? Y se ha caído la ficha ahí Diciendo Esto es lo que debe ser Y así hemos terminado Del repertorio de hoy ¿Cómo que hemos dicho? ¿Che? ¿Eh? ¿Ahí va? ¿Ahí va? Así que ahí Es que también hay que Acomodarse a esta gente A este público Que viene Igual que ustedes ¿No? O sea porque De esto Y nosotros estamos también Como medio de comunicación Y mostrando siempre esto Ustedes como músicos Y la gente De la misma manera Del otro lado O sea Estamos todos en la misma Estamos todos esperando Como en la gatera El caballito queriendo salir Ustedes en la misma La gente también está Esperando eso Y quiere Quiere ya Quiere todo Eso sí La verdad Ayer como decíamos Tocado en Añatusha Es como volver Hay una energía Tremenda Y siempre Ahora es como Esta vuelta Yo siempre digo Que tenemos que celebrar Que estamos vivos ¿No? Y cada vez Que subimos al escenario Es como Volver a A tocar por primera vez Algo así Muy loco Y debe ser Un show especial Teniendo en cuenta Lo que acabas de decir vos Celebrar que estamos vivos Porque nos ha tocado Seguramente de cerca De lejos Pero Todos hemos sido parte De todo lo que está pasando Sin duda Que es un show Muy especial ¿No? Exactamente Incluso Lo hace más especial Que Hoy en este show Por ejemplo Ya hemos llamado amigos Tenemos invitados Los shows anteriores Si bien éramos nosotros mismos Pero Más cerradito Las Sacheras Sola Presentando los discos Los temas del disco Y ahora Claro Y ahora Con esto que se ha abierto un poco Hemos estrenado Vamos a llamar a los changos Así que ahí se viene Enrique Marquetti Viene Lore Mojano Seba Salles Se viene de Córdoba Así que no, no, no De 10 Estamos ahí Con todas las ganas De empezar Bueno Este Doblemente gracias Porque bueno Este Permitido el estar acá Pero ser parte también De un momento muy especial Porque Repito O sea Somos un programa Que muestra esto Que es el show en vivo Pero Ustedes nos permiten Ser parte de eso Así que Doblemente gracias Y bueno Y acá está la gente De Ticket al Show Para que ustedes Los saluden Y bueno Y en cualquier momento Nos vamos a estar reencontrando Muchísimas gracias Como te decía al comienzo A vos Y a Ticket al Show Por Por darnos Esta oportunidad también De mostrar lo que hacemos Así que muy agradecidos Un abrazo grande A todos Bueno Saludos a todos Y bueno Espero que les guste En el show Y lo disfruten Como nosotros Bueno Gracias muchachos Buen poco ¿Dónde estará aquel amor que se ha ido? Dejando en mí Todos sus sueños vacíos Un solitario dolor de amor sin rumbo Quiero que vuelvas a mí, amor profundo No quiero sufrir, sabrás que espero que vuelva Volver a escribir tu nombre sobre la arena El viento borra tus huellas Y se lleva tu amor, y se lleva tu amor Me albinarán las estrellas Y el camino hacia vos y al de tu corazón La gran ciudad Duerme y yo sigo pensando Que volverás para cumplir el milagro Calles de tierra que están casi vacías De nuevo empieza a caer una lluvia fría El silencio es de mi corazón asustado Esta es la señal que está plagando el pecado El viento borra tus huellas Y se lleva tu amor, y se lleva tu amor Me albinarán las estrellas Y el camino hacia vos y al de tu corazón No, 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 no No, 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 no Vamos para el hula El pecado de Dami Carabajal Pausa, aquí en Ticket al Show Nos queda mucho más por delante de la sacchera Y por supuesto, a quedarse por ahí, no se vayan ¡Suscríbete al canal!